Le damos la bienvenida y acompáñenos a compartir esta pasión incomparable que cada amante del fútbol esperado durante varios días para mostrar. Compartimos este bello deporte juntos. La acción comienza ya. Creo que nadie tendría un argumento fuerte para elegir ganador. Estamos en vivo y desde acá ya se percibe la tensión previa al partidazo que viviremos en el cívica metropolitano. Con Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo. Es un partido que promete en esta liga que continúa. El Atlético de Madrid se enfrentará al Valencia Club de Fútbol. Vos sabés que el fútbol nos entretiene. Por eso el partido de hoy, Intalín. Se viene el Atlético ahora pisando el campo rival. ¡Y ahí está! ¡Cero peligro luego de la intervención del arquero! Y la verdad es que esa pelota no se le podría escapar. Levanta la pelota. Salvando bien a su equipo. Despeja bien la pelota. Destrebolle Saúl Antoine Griezmann recibiendo la pelota Yarencho ¡Qué linda bucha! Cambian de posición Ahí les llega el apoyo Bien ahí ese pase filtrado Hugo Guillemot ¡Cuidado con esto y puede ser! ¡Ugo duro! ¡Es temprano cerca! Estuvo el primero ¡Qué cerquita estuvo! Tranquilo que tendrá otra Kuky Kuky Marco Llorente Se rehace de nuevo De la pelota en campo propio Álvaro Morata Hugo Duro Hasta acá llegó la cosa para el rival Marco Llorente Ahí está Griezmann Morata Qué bien lo que ha recuperado Hugo Duro Avanzando está Griezmann Griezmann Valió la pena el esfuerzo Y sigue el juego Puede haber peligro Buen trabajo de recuperación Hugo Guillebond Ahí tiene uno al lado Atento que se viene Gol Gol Y ya cayó el primero Ladies and gentlemen Señores la repetición de este balón Metido en profundidad Con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada Otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había Mueve la pelota el Atlético de Madrid a Baja ahora en el marcador Marco Llorente Una patada alivosa Eso es para Tarjeta Roja Esta Tarjeta Roja no será resultado haberse dormido los laureles Pues la verdad que todavía van arriba Van a tener que tener cuidado y concentrarse Una inyección de aire frisco al plantel del Valencia en el cambio Lo sustituirá con el gol de Thierry Correa No tuvo contemplación para reventar esa pelota Coque Continúa con el esférico Hay más peligro Tras ese bloqueo Marco Llorente Lo va a empatar ahora Chambinto el arquero Lo dice así Salvador arquero Es increíble La motivación que tienen estos jugadores Por el aliento del público Saúl Esa llega a las manos del arquero Se les está escapando la pelota Cuando bien venían armando el juego Saúl Va para Marcos Llorente Nahuel Molina con ella Se va a jugar un minuto más en este compromiso Posición adelantada Terminan los primeros 45 minutos En el Civitas Metropolitano Mario creo que hoy Se ha levantado con el pie izquierdo No le ha salido absolutamente nada No es que esté yo enojado Ni mucho menos Ni decepcionado Es un gran jugador Hoy no le ha salido Hay que seguir trabajando Para mejorar el próximo partido Se levanta el telón del segundo tiempo Valencia lo está ganando por uno Saúl Saúl Con la pelota Saúl Buscan asociarse Lo quieren hacer en orden Para aprovechar la jugada Cortó bien esa jugada Cortó bien esa jugada Calla Tapa muy bien Para alejar el peligro Andan regalones los colchoneros Ritzel Esta es una buena característica Mover la pelota De un lado a otro Y le ha faltado Poco Pero muy poco Para poder terminarla bien Le queda todavía media hora El compromiso Que no hay forma De quitarle la pelota Muchachos Ahí se lleva la bocha Tranquilo Morata Ahí está Griezmann Marco Llanente La vuelvo línea con ella Y está para el espate Puso la guante Manos firmes En la atajada Hay sustitución De la Leti Griezmann Esta es buena Bacelaria Puede llegar el empate Brillante Tapador Vamos a ver La banca El atlético Sale del camino De juego Con el 6 Toque Entra en su lugar Con el 5 Medol Destrebole Saúl Ahí está Mario Hermoso Morata Y así le pega Y así le pega la pelota Gol De la atlética De Madrid Lo empata El cuadro Conchonero Y lo estamos viendo Otra vez Y el gol No nos sorprende Para nada Mientras más chances Tienes Más posibilidades Tanto esperarlo Y llegó Y llegó El tanto Que empataba El partido El técnico Hay tablas En el marcador Uno para cada uno Calla La entrada efectiva Álvaro Morata Va para Marcos Fiorente Y la tira Memphis Buena forma De cortar el ataque Y nos estamos metiendo En los últimos 15 minutos De partido Entra Corriendo Por el lateral Pero la estrategia Defensiva Neutraliza El ataque Saúl Líguez Con la pelota Saúl Mario Hermoso Y si Es Griezmann Que bueno Pelota metieron Atento Que le va a pegar Le pega Es impresionante El empuje Que tiene este equipo La ganas Y la fuerza Con la que Se proponen Ir a buscar La victoria Que están teniendo Cada uno más cerca Nadie se lo puede creer Fernando Y menos Del equipo contrario Ha caído el gol Y esto me parece Que ya termine el partido Definitivamente Y este gol Está dando Seguramente más drama Este partido Muy poco le queda Muy corta también La diferencia Que tiene La Atlética de Madrid A su favor A ver que está pasando Va ganando Dos a uno Y un destruido Puede ser fatal Para este equipo Nada Está garantizado Está garantizado Hasta que no suene El silbato final Por eso Hay que defender A muerte Para la pelota Trata de encontrar Un espacio Estribullo Estribullo Desbloqueo Algo Después del cuadro Submedia 3 Submedia 3 Submedia 3 Submedia 3 Submedia 3 Gracias por ver el video.